Tienes que repetir las últimas frases, no están quedando bien. Estoy un poco cansada. Una vez más, por favor. Alejo, a cenar. Ya voy. Tú estabas fabulado, mamá. Gracias, hijo. Pero no hables con la boca llena. Perdón. Me ha llamado Ana, la chica de dirección. Me ha adelantado los plazos y no tengo nada. Jorge, deja de hacer el guarro con la comida y cómetela. ¿Cuándo creces, enano? Cuando me vaya de esta pocilga. ¿Te parece en nuestra casa una pocilga? Alejo también lo dice y no pasa nada. Conténtame tenéis los dos. Venga, Alejo. Recoge lo que falta de la mesa. Alejo, para arriba, venga. Ya va siendo hora de que te espabiles y te pongas a trabajar. Ah, y hoy te encargas tú de la cena. Llegaré tarde. Vale, mamá. Alejo, ¿me has oído? Que sí, joder. ¡Dios! Alejo, ¿dónde te metes? Llevo todo el día intentando hacerme contigo por teléfono y no hay manera. Por favor, que el tiempo se nos echa encima. Venga, llámame. Alejo, ¿qué estás preparando? Una tortilla a patatas. ¡Qué bien! Échale cebolla, que si no queda muy sosa. ¡Te falta mucho! ¡Te falta mucho! ¡Te acerco a algún sitio! ¡Acuerda! ¡Te acerco a algún sitio! ¡Falta mucho! ¡Alejo! ¡Alejo! ¿Has oído? ¡Te acerco a algún sitio! ¡Acuerdo! ¡Cáctate! Enano, deja de jugar con la pelotita. Estoy conduciendo. Déjame, ni que fueras mi padre. ¡Estáos quietos, chicos! ¡Te estoy diciendo que dejes de jugar con la pelotita! ¡Gracias!